Leonel Moreira dejó su marco en cero durante los últimos tres partidos del torneo y se consolidó como titular tras ganarle el pulso a Miguel Acú en la rotación. Estoy trabajando para eso, para sentirme cada día más confiado de mí mismo, con la tranquilidad que se tienen que tomar los partidos, con la seriedad, con el profesionalismo, creo que estoy preparándome de la mejor manera. La portería vive con trastes para el cierre de la fase regular, ya que Miguel Acú sufre un golpe y está lesionado. Su lugar lo tomó el tercer guardameta, Johnny Álvarez. Eso es un tema que Andrés lo valora a él, honestamente, creo que los números muestran que los dos lo han hecho muy bien. Creo que en el momento de tomar la decisión, como ha sido en el resto del torneo, va a ser la que él crea que es la mejor para el grupo. Moreira recibió 12 goles en el torneo durante 15 partidos, mientras que Ajú encajó 6 en 5 duelos. Alajuelense es el segundo equipo menos vencido del certamen. Hay que entregarse al máximo, pensar primero en el partido de Guadalupe, hay que hacer bien esta fase y luego sabemos que se va a ver otro campeonato. El tercer portero, Johnny Álvarez, tiene 23 años y suma 14 partidos en primera división, pero ninguno de ellos con Alajuelense.